Y además se hacen tontos, dicen no nos den tanto poder, claro que tenemos poder en los medios de comunicación, así sea en redes, así sea en prensa escrita, en los medios electrónicos. Y ese navegar con bandera de, perdón por lo que voy a decir Beatriz, con navegar con bandera de pendejos es lo que me molesta porque distan mucho de ser, estos distan mucho de ser tontos, claro que saben. Por ejemplo Sergio Sarmiento, estoy viendo lo que escribe y genera narrativa pues, todos los días el presidente niega estar detrás de las acusaciones contra Ricardo Anaya, todos los días dice que es culpable y que mejor acepte ser encarcelado. Yo no veo nada contradictorio, malo, pero el contexto que le da Sergio Sarmiento, pues ya sabemos cuál es, pero sí, el presidente ha negado estar detrás de las acusaciones, detrás de la persecución que acusan contra Ricardo Anaya. Todos los días dice que, no, que enfrente con la verdad las acusaciones, pero como lo plantea Sergio Sarmiento, es todos los días dice que es culpable y que mejor acepte ser encarcelado. Salvo que tú me digas otra cosa, querida Beatriz, yo nunca he escuchado al presidente decir, él es culpable y giro instrucciones para que el fiscal lo meta al bote y que mejor acepte ser encarcelado. O sea, pues ahí está un ejemplo más de lo que estás exponiendo. Exactamente, entonces mi conclusión es que ellos han creado para soportar los avatares del cambio y de la transformación, han inventado o han creado un mundo de ficción, viven en un mundo de ficción, inventan cosas, inventan cosas y las manejan como verdades. Hoy Sara Zarkovic publica un artículo en donde asegura que el presidente se quiere ir, que se quiere ir y que quiere dejar la presidencia por lo de la revocación de mandato, que quiere dejar todo tirado, que se fue de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para contender por la presidencia y que igual ahora el presidente se quiere ir. O sea, es un mundo de ficción, el presidente no se quiere ir, el presidente quiere que se le ratifique, y bueno, eso ya lo hemos visto, quienes sí recurrimos a la palabra original del presidente que se transmite todas las mañanas y en otros momentos del día a veces. Entonces, en fin, entonces ella inventa que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quiere dejar el país tirado y lanza sus frases. Ahora que hay más pobreza que nunca, obviamente omite el tema de la pandemia. Ahora que hay más violencia, omite que se creó la Guardia Nacional. O sea, no da un solo dato para fundamentar esas generalidades, esos lugares comunes, y entonces crean este mundo de ficción. Yo creo que para soportar los embates del cambio, ¿no? O sea, yo creo que sí va a meritar esto después que tengamos ya el panorama completo al final del sexenio. Va a meritar algún estudio psicosociológico de este grupo de personas. Y jamás van a hablar de los beneficios de los programas. Jamás van a hablar de los niños con discapacidad que reciben apoyo como nunca. Jamás van a hablar de que la prisión para adultos mayores se redujo para dársela a adultos desde los 65 años y no desde los 68. Jamás van a sacar alguna cifra del apoyo a las mujeres. No se van a meter a ver qué está haciendo la Secretaría de Gobernación por las mujeres. No les interesa qué se está haciendo, por ejemplo, en la Ciudad de México, que para mí es una de las entidades del país que está trabajando más a favor de las mujeres. Los programas que se están haciendo jamás se van a meter a investigar, a leer lo que realmente se hace. Entonces inventan este mundo de ficción, yo creo que para poder soportar su frustración. Así lo veo yo y hace más un tema más, como digo, psicosociológico por investigar de este grupo. Fíjate, Beatriz... 10. 10. 12.